Buenas noches, Gendal. ¿Que duermas bien? Déjala encendida. Oh, mi niña. No hay nada que temer. Papi y yo estaremos contigo. ¿Por qué matan gente? ¿Cómo dices? ¿Por qué matan? Eh, bueno, eh, es por diversión realmente. Nos ayuda a relajarnos. ¿Y yo voy a ser un asesino? Pues claro, es una tradición familiar que se ha extendido por generaciones. Pero, ¿la violencia es mala o no? Lo vi por televisión. Violencia no. Violines. Los violines son unos pedófilos pederastas. Con eso sí hay que tener mucho cuidado. Chucky, Gendal tiene razón. Es hora de que lo dejemos. Tenemos un problema con el asesinato. Yo no tengo ningún problema con eso. Me gusta matar gente de vez en cuando. ¿Cuál es el problema? Matar es una adicción. Igual que cualquier otra droga. Pero ahora somos padres. Y debemos dar un buen ejemplo. Chucky, improvisemos. Dejaremos de matar. Ahora mismo. Debe ser una maldita broma. Prométemelo, Chucky. No más asesinatos. No. 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 No Loomba.